El presidente Álvaro Uribe recibió un derecho de petición del senador Jorge Enrique Robledo preguntándole qué tanto sabe de los negocios de sus hijos. Dora Montero. María Cristina, el senador Robledo espera que el jefe de Estado conteste su pregunta antes del debate del próximo martes sobre los intereses de Tomás y Jerónimo Uribe en la zona franca de Occidente. El senador Jorge Enrique Robledo envió un derecho de petición al presidente Álvaro Uribe en que le pide aclarar si conocía de los intereses de sus hijos Tomás y Jerónimo en el negocio de la zona franca de Occidente. Si él sabía y todo indica que sabía, eso es lo que dicen sus hijos. Él tenía el deber legal a mi juicio de advertirle a sus funcionarios. Yo creo que es deber de un patrón advertirle a sus funcionarios para que no vayan a actuar por fuera de la ley que los obliga. Esa es una cosa de elemental sentido común. A juicio del congresista, los ministros tienen mucho que explicar. La situación de los ministros es muy grave. Si no sabían, son unos irresponsables y violaron la ley por irresponsabilidad y no saber de quién es el lote de un proyecto como ese. Y si sí sabían, han debido declararse impedidos porque estaban favoreciendo a los hijos de su jefe. Robledo espera que la respuesta del presidente Uribe llegue a su despacho antes del martes, cuando el Senado realizará el debate sobre zonas francas.